Primero que fueron los videojuegos, luego se trató y la culpa fue de la familia y se desplegaron una serie de antecedentes penales. Me refiero al caso del pequeño de Torreón, Coahuila, que generó una balacera en su colegio, quitándole la vida a su maestra y luego suicidándose. Y es que el Estado mexicano, instituciones públicas e instituciones sociales han centrado el debate sobre una respuesta a este tipo de acciones en la aplicación o no del operativo Mochila Segura, una acción de seguridad pública al interior de la escuela de nuestras hijas y nuestros hijos, un acto violatorio a los derechos humanos. No hay una reflexión profunda sobre el fortalecimiento de las competencias socioemocionales, sobre el relanzamiento del Programa Nacional de Convivencia Escolar, sobre el fortalecimiento y la reinvención de la escuela para padres. Tampoco hay una reflexión ni debate sobre crear nuevos programas para reforzar las competencias docentes en formación continua, en capacitación permanente y mucho menos desde la currícula de las normales. Si las y los legisladores no se preocupan por esto, es momento que sociedad civil organizada, juntos y juntas, construyamos las propuestas. Juntos y juntas, construyamos buenas noticias. Gracias. Gracias.